¿Con quién me tenía...? Con cualquiera. Vamos a meternos con... ¿Quién no hemos entrado todavía? No hemos entrado con todo el mundo, así que Eggman. Eggman, criador de Chao profesional. De Chao. ¡Chao! ¡Chao! El plural de Chao es Chao. Me voy a flagrar esta noche por decirlo mal, pero es que se te escapa. Y... ¿Por qué me meto con este? Tenemos que darle espectáculo. ¡Buenos días, muchachos! ¿Cómo estáis? ¿Alguien me quiere? Nadie me quiere. Cuando silbas, a veces vienen los Chaos y te quieren, pero no te digo mi Dios. Vamos a hacer carreras. O karate. Carreras en primer lugar. Vamos a hacer las carreras novatas, a ver si pueden superarlas, que no estoy seguro si van a poder todavía. Aunque como suben de nivel en nivel con los Chaos de Raid, tal vez puedan. Carreras de principiante. ¿A quién tenemos? A Bartolo, con 325 de correr. A Brock, un poco más nivelado, pero solamente con 152 de correr. Y a Rugby, con nadar un montón. Pero lo demás es un poco piltrafa. ¡Bartolo! Vas a abrirte camino entre... Lo más selecto. Vale, salvo esta partida. Esta partida la va a hacer Rugby. De hecho, vamos a empezar por orden. Rugby, te toca. Campeón, no te pongas enfermo en medio del enfrentamiento, la verdad. La piscina. La partida de la piscina. Vamos a ver a nuestros rivales. Seguramente sean todos bebés que no sepan ni caminar. Probablemente yo tampoco sepa caminar. Sí que sabe caminar, perfecto. Ábrete paso entre la multitud. Y vamos a empezar a desbloquear las partidas porque... Desbloquear... O sea, superar los niveles de principiante le dan al Chao algún objeto o alguna cosa. Se ha cerrado lo de Eggman. Se lo ha llamado Thor Robotnik. A ver... Yo me he quedado con lo de Eggman... Porque la... Bueno, no, es mentira. Pero la... Primer... Las veces cuando... Siempre que le he oído que se refieren a él... Hablando... Es lo único que sabe nadar. Estupendo. Le puedo dar ánimos con el botón X o A en el mando de Xbox para gastar estamina y que corra un poco más. Pero la estamina baja automáticamente, o sea que se ve mejor que no. Esto puede que sea un poco fuerte. Este de los Chao intentando nadar... Espero que no moleste demasiado. Porque siempre he oído que le llaman Eggman porque... Desde que Sonic tiene voz ha sido Eggman por los Sonic Adventure. Pero es mentira. Porque no estoy recordando la serie de dibujos. Que sí que lo llamaban Robotnik todavía me parece. No lo estaba teniendo en cuenta la serie de dibujos. Pero no sé por qué se me quedó llamarle Eggman, la verdad. Y en Japón es siempre así de Eggman, aparentemente. O sea que... Eggman no está mal. Pero Thor Robotnik tiene ya años como para que aún todavía la gente lo siga llamando Thor Robotnik. Pero años, años. Lo de Robotnik. Ya digo noventa y pico cuando estaban los dibujos. La vez que... Que era cuando todavía la llamaban Robotnik. En los juegos la llamaban Robotnik, pero... No había voz que dijera Robotnik para asociar al personaje con ese nombre. Tanto como si hubiera voz en esos juegos. Problema de las carreras de principiante. Hay que hacerlas tres veces. El resto de carreras hay que hacerlas cinco, así que no es mejor. Pero bueno. Hay que repetir las carreras una y otra vez. Pero vamos a ver si podemos desbloquear. A ver si mis chao... Tienen suficientes estadísticas. Y en este juego... No, fue en Sonic Adventure 1 o en Sonic Adventure 2. No recuerdo. Cuando ya despejaron la duda de por qué en Japón lo llamaban Eggman y en... Creo que fue en Sonic Adventure 1. Y en América... Hay dos que saben nadar. Ojo, cuidado. Y en América Robotnik. Y es que Eggman se llama Ibo Robotnik. Demote Eggman. Ya está. Todo el mundo lo llama Eggman. Pero se llama realmente Ibo Robotnik. De hecho alguna vez no dice lo de Ibo Robotnik. O se refieren de alguna forma. Cada vez menos. Pero bueno. Vamos a hacer esto un poco más rápido dándole estamina. Venga. Corre. Nada. Vuela. No, nada solamente. Pero nada más rápido. Espero que no se canse. Y creo que las tres cargas las tenemos en el bote. Qué fácil es cuando puedes subirle un nivel de cada vez. Es un poco injusto. Se dan chetos por lo que queráis. Pero es la peor parte de estar en el jardín. Chao. Es farmear. Para darle. Chaos drives. Y al fin y al cabo. Voy a utilizar el truco de. Que te doy esto. Ay no. Que se suelta. Ay no. Que no se está gastando. Pero se te suben los niveles. O sea que lo mismo. La verdad es que que suban de un nivel de cada. Es bastante bueno. Pero generalmente. Pensar que. Tendría que haber entrado a las partidas. Diez veces más. O a lo mejor cinco. Tampoco tantas. De las que he entrado. Pero hubiera sido gran parte. Nada más que entrar en las partidas. O sea que. Merece la pena esto. Merece la pena el mod de las narices. El cheto. Es literalmente un truco. Que le suban más niveles. Las cosas de subir niveles. Venga. Última partida en la piscina. Vámonos para el T. ¿Metieron carreras o karate nuevos? No. Pero han metido. En una de las partes del mod. Que no tengo activada. Porque se puede elegir. Que meter y que no. Hay un rival. En el. Las carreras. Que por lo visto está cheto. Pero eso no lo ha activado. Total pa' qué. Lo que sí que hay activado. Es que con las medallas que ganan los chao. Puedes bloquear distintas evoluciones. Luego. Distintas. Cruces con otros chao. Movidas. Tails. Lo llamamos Miles Prower. Pero nadie lo llama así. No. Pero. Tails desde el principio se ha llamado Miles Prower. Pero. Se ha llamado. Pero siempre. El mod ha sido Tails. Y eso sí que estaba. Desde siempre. Vale. Mi chao puede ganar la carrera. Si no se quiera darle stamina. O sea. Te voy a dar la patria un poco antes. Pero no me hubiera hecho falta. Tengo que fijarme cuánta stamina tiene. Porque es bastante. Es buen nivel. Es buenos puntos. Pero Tails desde el principio siempre ha sido el mote. Con Eggman lo metieron un poco forzado en Sonic Adventure. Lo metieron en Sonic Adventure. Pero por qué no. Lo que pasa es que aquí va a ser un poco hablar de lo que sea. Porque las carreras se hacen prácticamente solas. O sea. Lo hace el chao. Y yo hago el imbécil. Es un poco tan así. Que cada uno se vaya a la hora que se tenga que ir. No creo que alarguemos esto mucho más hoy. Si otro día hacemos esto. Será ver cómo evolucionará el personal. Que aún tiene que evolucionar. Me han dado una pala. Perfecto. Pero ya digo. Cortaremos. Seguramente después de estas carreras cortaremos. No se llegará a ver ninguna evolución de nadie. Será una auténtica lástima. Pero para el próximo día. Que seguramente habrá un próximo día. Siguiente carrera. ¿De qué es? No puedo elegir la primera, ¿verdad? Vale. Pues vamos a elegir a Bartolo. Y la siguiente carrera es de volar, creo. Volar. Esta es la de volar. ¿Cuánto tienes de volar, Bartolo? Aunque correr también es importante para esta carrera. 42. Este tiene 13. Este tiene... Vale. Bartolo. Te ha tocado. No sabes volar una mierda. Pero confiemos en que la diferencia en correr te dé la victoria. Correr es importante para todas las carreras. Salvo para la primera de nadar. Correr siempre... Nunca está de más correr. Tener velocidad en correr. El resto van a gatas, salvo uno. O sea que la diferencia la tengo ahí ya. Pero en la partida de correr necesitas muchísimo de correr. O sea que... Ya veremos. Luego también hay mods en el que cambian las texturas de esta zona. Pero de esos creo que no tengo ninguno. Pero puedo buscar. O sea... Puede que haya más... Que haya alguna diferencia en los mods que hay instalados el próximo día. Pero al fin y al cabo el central siempre va a ser lo de Chao World Extended. Que es un invento. ¿Cómo van delante tú y ese tú y ese único tonto? Si tienes un montón de correr, que es lo peor. ¿Cómo te han adelantado? Es que el problema también de empezar... Empiezan siempre en un lado. No sé nadar. Ellos tampoco. Sabrán escalar mejor que yo. Esto está siendo desastroso. El problema es que empieza mi Chao siempre en la esquina. Y le gusta irse hacia el medio. Por detrás de todos los Chao. Que le impiden el paso. Saben escalar mejor que tú. Estamos fuck it. ¡Corre! Míralo. Le interrumpen el paso. Y aunque mi Chao sea más rápido. Le cuesta tiempo abrirse paso. ¡Bien! No puedo superar esto todavía. Lástima. Seguramente para el próximo día sí que... Ahora me voy a poner a buscarlo en internet. Me da igual hasta qué hora me quede despierto. Lo de los trajes de Sonic y todo esto. Porque hay trajes de Navidad. Y trajes de Halloween y gilipolleces. Varias. Que no valen para nada. Pero quedan de drinkas y que molan un montón. Podría haber salido de ahí. Vale. No podemos superar la de partida de volar. Hay una forma en la que a lo mejor sí. Que sea dándole estamina nada más a empezar. Pero tengo muy poca estamina. A lo mejor estoy yendo demasiado pronto. Tal vez Brock pueda. Y os voy a decir por qué. Porque tiene fuerza. Porque para esta partida hace falta realmente tres estadísticas. Correr. Volar. Y fuerza. Porque la pared para escalar no necesitas fuerza. Y yo creo que la fuerza va a ser donde podemos llevar la delantera a la gente. Y ojalá hubiera algún mod para poder saltarse esta presentación. Si hay una cosa que se te va a quedar grabada en la mente va a ser esto. No puedes pasarlo. Y después de 700 veces fallando una partida es desesperante. Voy a dar un poco de estamina para empezar para que se ponga delante del grupo. Porque si no... Uy. No sé pasar. Tengo unos cuantos bebés delante mío que me cierran el paso. Caemos como las piedras porque no sabemos volar absolutamente nada. Me adelanta todo el mundo. Pero a lo mejor en la pared podemos ganarles. Por Dios escala. Eso... Eso es escalar. Eso me atrevería a decir que es escalar. Buen trabajo. ¿Tú eras de fuerza o de qué ibas a ser, Brock? ¿De qué te estaba haciendo? Que no me acuerdo. ¿De fuerza? ¿Tú eres de fuerza? Pareces de fuerza. Voy a tener a dos de fuerza de oscuridad. Qué mal pensado tengo a los... A los bichos. Voy a tener muchas repeticiones. Brock, no querrás ser... Es que volador es muy feo, tío. De correr ya tengo. Pues, vale. De fuerza tendrás que ser. Ya haremos distintas evoluciones de distintos colores y muchas movidas. No os preocupéis. Si por variedad no va a ser. Has ganado la primera carrera. No te emociones tanto que tocan más. Y puede que la gente sepa escalar y sobre todo volar mejor en las siguientes. Son las partidas de principiante. Y ya estoy aquí haciendo el paquete. Abre los ojos por lo menos. Madrita sea Brock. Aquí ya hay uno volador. Ese chao... El segundo chao está empezando a evolucionar. Está empezando a ser volador. Fijaos que le salen los pinchos para atrás. Los chao de correr están basados en Sony y Shadow. Los chao de volar están basados en Knights y Ulala. No, Ulala no, perdón. Knights y... ¿Cómo se llama la mala de Knights? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué palita! Por favor, tienes que saber escalar. Vamos a darle esta mina en la zona que más domine. ¿Alguna vez has completado un Harvest Moon? Nunca. No, no he jugado nunca a Harvest Moon. Pero nada de nada, tío. Te va a ganar uno que va a Gatas porque he cogido la línea interior. No te da vergüenza. Cuando corres tan poco, no hay diferencia en ir a Gatas. Y es mejor ir a Gatas porque cuando van de pie se pueden tropezar. ¿Vale? Es reala. Reala. Esto ha sido ridículo. Necesitamos más niveles. Pero será una vez que estemos evolucionados, yo creo. ¿Vale? No quiero abusar mucho de dar dos puntos que luego no puedo completar esta carrera. Esto lo dejamos pendiente para el día que viene. Un poco vergonzoso este segundo puesto. No te voy a mentir. Me siento decepcionado. Pero bueno. Siguiente. Bartolo, por ejemplo. Creo que va a venir la de correr. Y en la de correr piden mucha velocidad. Mucha bastante. Tengo 300 y pico. Puede que aún así pierda. ¿Vale? Se supone que tengo mucho en correr. Que el de nadar tenía 200 y pico y ganó de sobra. Estos creo que me pueden ganar. Los del tercer nivel. Estos primeros no creo. Pero del tercer nivel casi seguro. Piden más que de correr que de otras cosas. Porque correr es una estadística que tienes que subir de todas formas. Entonces la ponen más complicada. Para empezar. ¿Queréis ir al medio siendo el más rápido y quedarse oliéndole el culo a la gente como los perros? Buen trabajo. Eventualmente vuelve a la primera posición. Poco a poco. Pero es que le gusta mucho oler el culo a la gente. Míralo. Estoy en la carrera de principiante con 300 de velocidad. Y ese tío va solo un poco más lento que yo. El que es más verdecito que el resto. ¿Lo puedes creer? Pero se ha tropezado y ha quedado en un puesto ridículo. Y sí. A los chavos les encanta caerse justo en la línea de meta. Me ha pasado bastantes, bastantes veces. De ir ganando por los pelos. ¡Ay! Y caerse de boca. Y no poder recuperarse. Y quedarse en sexta posición o cosas ridículas que tardan un montón en levantarse. O cuando los chavos son buenos en todo pero son estúpidos. Y en las últimas carreras que hay que hacer pruebas de inteligencia. Como que tienen que abrir una caja. Tienen que interactuar con cosas. Y se quedan así. Parados, mirando al infinito. Preguntándose el porqué de la existencia. Y le adelantan todos los chavos. Y luego los tienes que recuperar los puestos. Y recuperar puestos es jodido. Porque le gusta mucho ir detrás de otro. Así. ¿Qué vas a hacer? Te importa que te siga en tu espalda. Y invadiendo tu espacio personal. Y es súper frustrante. Ese chavos con cara de enfadado me va a dar problemas. Lo estoy viendo ya. ¿En qué línea vas? En la número dos. Ese me va a dar problemas. Ese va a ser el rival. Le he visto cara de compenetrado ya. Míralo. 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 Sabe lo que está haciendo. Me va a dar problemas. Me está dando problemas ya. Ese va a ser un cabrón. O puede que ese. Los de la res inquietante. No lo sé. Pero ese no me gusta. Ande vas. Eres lento, eres rápido. No me caes bien. ¡Ah! No hagas eso. Tienes los pies de cerdo. No puedes perder. Utiliza el poder del gorro. Rino para acercarte a la gente. Venga. Menos mal que están todos borrachos. Joder. No. ¿Qué tal si lo intentamos sin besar el suelo como el papa? Nada más empezar la carrera, eh. Esta no ha contado. Tu última oportunidad, Bartolo. 3-25, no poder ganar la segunda carrera. Es un poco triste. Ni siquiera voy a mirar a los rivales que me distraen. Hay que concentrarse muchísimo. Mira, ahora tengo uno sin interés ninguno, pero el segundo ha vuelto. Está aquí. Eres el mismo y lo sabes. Me vas a dar problemas. Ese está feliz. No te fíes de los que están felices. Saben lo que hacen también. Vamos a usar el turbo para empezar por ponerme delante. Pero como te caigas, tenemos una. No, no beses el suelo. Deja de hacer giros, tío. No te han dicho nunca que la distancia más rápida entre dos puntos es una línea recta. ¿Qué haces dando vueltas por... Mira, está así. Ahora a la izquierda. Ahora a girar. Vamos. Ataque porcino. No dejes que te adelanten. La tercera carrera va a costar un montón. La tercera carrera va a costar un montón. Ataque jamón serrano. A por ello, joder. Usar todas las estaminas de caerse es lo mejor. Por eso nunca la uso toda. Siempre dejo un poquito, por si acaso. Siempre que pueda. Pero si estás muy cerca de la línea de meta, si le das estamina, a veces de la hostia llegan a la meta. Que eso me ha ocurrido. Llegar a la meta de cabeza es una cosa que puede pasar. Que metan un derrape ahí con la hostia y aún así lleguen a la meta. Así que al final del todo sí que se la puedo o la uso. Vale, última carrera. ¿Quién va a ser el desgraciado? ¿Va a haber un casi Sonic? No. Tú eres el mismo de antes, segundo. Te reconozco. No, no me caes bien. O puede que los felices... No tiene boca ese de ahí. Pero vale. Esto no me va a dar problemas. Ataque porcino para empezar, pero ya. Si no beso el suelo, a lo mejor. A lo mejor. Y solamente a lo mejor. ¡El sin boca! El sin boca va a ser el rival. Qué cabrón. No tiene boca, no tiene debilidad. ¡Wow! Voy a ganar, pero teniendo que usar estamina. El nadador con menos estamina... O sea, el nadador con menos... Sin usar estamina hubiera ganado. Pero el desinvoca se ha debido caer porque iba delante de todos esos. Pero bueno. Pero ya tienen, fijaros, la forma de la cabeza. Ya prácticamente son como Sonic, pero en verde. Un sonajero. Vale. La pala que le dieron al nadador sirve para plantar los árboles. Las semillas que me han dado... Las semillas que puedo comprar en la tienda, puedo plantar distintos tipos de árboles en mi... En mi jardín. La... Hace falta otra... Hace falta una regadera también. El sonajero no sirve para nada. Sirve para que el chao sea feliz. Y eso. Vale. La última que queda es de fuerza. Así que, definitivamente... ¡Brock! Te ha tocado. Hazle... Hazle... Hazle fuerza a la pared. Y creo que aquí me dan la regadera. No recuerdo si es aquí o en la segunda que no he podido completar todavía en la de volar. Espero que sea en esta. Brock con confianza y adelante. Y aquí va a haber un chao rojo en la tercera partida que me va a fastidiar la existencia. Porque escalan como desgraciados. Escalan rápido. Es literalmente una pared vertical. Tenemos que hacer deportes extremos de chao. Y ya está. Vale. Voy adelante. Es la primera partida y el del fondo de la izquierda ya escala mejor que yo. Voy a ver que esto no pase en segunda posición para darle... No, voy a dar estamina. No pierdo nada para dar estamina. Pero mirad lo cerca que ha estado. Me van a dar una paliza. Esta partida tampoco la vamos a poder hacer. Esta partida tampoco. Lo voy a decir ya. Esta partida tampoco la voy a poder hacer. Me esperaré a evolucionar o algo. Y luego las volveré a intentar. Pero bueno. Un intento en la segunda y probablemente un fracaso. Pero tengo poco poder de... Tengo poco poder de tracción. No tenemos... No estamos engrasados bien. La maquinaria. El que está dormido es el que va a ir primero. Cuanto más rojo, más fuerza. Generalmente. Más evolucionada está. Más a punto de evolucionar está. Los neutrales son los que más variantes de colores tienen. Vale, corro más que todos ellos. De hecho uno va a gatas. Pero mira. Mira. Adiós. No te dejes dominar. Demuéstrale quién eres. Un tío con estamina que puede usarla y ellos no. Poder del protagonista. Que se jodan. Me van a meter una paliza en la tercera. Me van a meter una paliza en la tercera. Míralo. ¿Quién ha quedado segundo? El que yo decía. Demasiados kilómetros de esto llevo ya. Pero tenía que tener las estadísticas un poco más subidas. Bastante más subidas. De hecho 300 en escalada me hubiera venido bien. En fuerza, pero no tengo. Vamos, Brock. Tu última oportunidad de ganar alguna competición. Venga. Que estás haciendo el ridículo un poco. ¿No tengo que decir? No estás haciendo un poco el ridículo. A por ellos. El séptimo. El séptimo me va a meter una paliza. Pero redonda. Voy a empezar dándole estamina en correr. Porque en correr les gano. Pero en escalada no. Vamos a mejorar nuestros puntos fuertes. Y ya no más. Míralo. 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 Escala igual de rápido que yo con turbo. Pero él sin él. Guau. Por poco. Gracias a los chetos. Nada más. Por muy poco. Y porque usa el turbo en el suelo que corro más que ellos. Que si no. Hubiera perdido. Un coche de juguete. Esto tampoco sirve para nada. Simplemente de vez en cuando puede hacer la animación el chavo cuando no esté haciendo nada. De sacar un coche de juguete y ponerse a jugar con él. Súper mono. Pero bastante inútil. Entonces. Necesito pasarme el de volar. Y no me puedo pasar el de volar todavía. Ah. Una cosa que ocurre a veces. Cuando entras en las partidas. Se buguean las texturas de las frutas. ¿Quieres esto que parece tóxico? Claro que lo quieres. Pero cuando salga y vuelva a entrar deberían haberse corregido. Pero algún fallo tiene la versión de PC o los mods o algo así. Que provoca eso. Termina comprando un huevo. O abriendo un jardín. ¿Qué hago? ¿Compro un huevo o abro un jardín? ¿Cuánto dinero tengo? No lo puedo ver. ¿Qué hago? 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 ¿Qué haría el zorro? Voy a acariciar. Por acariciar quiero decir seguir agitando a este. Y puede que necesite darle de comer. Y una fruta de esas tóxicas con nubes. Lo del spam cuando te bloquea. Deja de estamparte contra el suelo como es tener un disgusto ya con eso. Lo de tocar música. Eso también si lo queréis que lo muestre. El problema es que los chao tienen que ausentarse del jardín durante un tiempo. En la sala de... En el jardín de infancia vale la guardería. También hay una sala de enseñanza. Que pueden enseñarle a los chao a hacer distintas cosas. Igual que este chao de vez en cuando va a poder sacar un coche. Y pones a jugar con él totalmente porque sí. Pueden aprender a tocar instrumentos. La pandereta. Que no es un instrumento. Las cosas como son. El triángulo. Flauta. Bailar. Dar volteretas. Clases de hacer el mongo. Y además pueden entrar a la misma clase hasta 5 veces. Para mejorar sus habilidades en ello. Y entonces pueden hacer animaciones en el mundo súper ridículas. Y otras por conseguir medallas. Por conseguir pasarse carreras. Y otras por tener partes de animales en su cuerpo. ¿Vale? El cerdo este por ser cerdo hará distintas cosas. Puede hacer alguna cosa que no. Cantar, dibujar, tocar el xilófono. Un montón de movidas. Dar volteretas. Creo que era una. No. Una era baile y otra era baile dando giros. Que son distintas. Porque sí. Y además que pueden nadar si tienen la habilidad de nadar. Igual que otros no pueden nadar. Luego pueden correr. Luego también la forma en la que andan cambia cuanta más habilidad de correr tengan. Pueden empezar a volar si tienen mucha habilidad de volar. Aquí donde están dos saltitos que están en el límite del agua. Que no sabes si entrar o no entrar. A veces se ponen a volar. Hay muchas movidas. Muchas, muchas. Muchas gracias. Y. Aunque lo voy a lamentar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar a Rugby. Que ya ha ganado la misma y la que optaba. Al jardín de infancia. Vamos a dejarlo en clase. La pelota. Bueno. Y también se puede desbloquear una televisión y una pelota para el jardín. Es ridículo. Vamos a la clase. A mostrar esto. Cantar. La lección de hoy es cantar. Vamos a dejar. Se pueden dejar hasta cuatro. Chao. Para terminar. ¿Qué hago? ¿Compro otro huevo? ¿De qué color puedo comprar otro huevo? ¿Merece la pena que compre otro huevo? Sí, voy a comprar otro huevo. Ir diciendo colores. Tienes ganas de dormir. Lo siento mucho. Pero. Para ganar las carreras. Tienes que aprender a cantar. A quien se le diga. Vamos a dejar a todos los Chao a cantar. Y entonces la próxima vez. De vez en cuando podrán cantar. Lo que no recuerdo es exactamente cuánto tiempo tardaban en salir de aquí. Pero bueno. Decir colores de huevo. Y tendré que ver a ver cuánto dinero tengo. ¿Colores hay? Todos los del arco iris. Y negro y blanco. Y puede que alguno más. Amarillo, blanco, lima, morado, verde, azul, azul celeste. El problema es que me quedo sin nadie en el jardín. Pero así compro otro huevo y tengo a otro residente más. A cantar, joder. A cantar. Que no cantéis nada. Pero espérate que no tenga dinero. Que a lo mejor no tengo. Tengo mil. Vale. Huevos. Puedo comprar todos menos... Puedo comprar todos menos el verde lima. Que por algún motivo... Y el negro. Que son más caros. Morado. Negro, morado. Negro no puedo justo. O negro sí. No, negro no puedo. Demasiado caro. Puedo comprar gris, pero no es lo mismo. Morado. Mucha gente morado. Por el motivo que sea. Pues morado. Con el morado me parece que... No recuerdo cómo eran los colores que podías sacar de él. Pero bueno, qué más va. Que sea de volar. Problema. Los morados voladores. ¿Vale? O sea. Los Pokémon voladores. Al evolucionar. Si son neutrales. Ya se vuelven morados. O sea. Que si queréis un Night's Chao. Va a ser mejor hacerlo normal. O sea. Si hubiera sido un Pokémon normal. O sea. Joder. Un Pokémon. Un Chao normal. Ya iba a evolucionar a un Night's Chao. Mejor que este. Porque este solo tiene un color. No tiene dos colores. Es lo malo. Lo puedo hacer volador y hacerlo malo. O hacerlo ángel volador. Oh, Dios. No. Otro Bartol, no. Es una enfermedad. Se está extendiendo de alguna forma. No puedo saltar suficiente con Eggman. Tendré que tirar el huevo a la brava. Salta para allá. Casi. Otro intento. Casi. Casi. Tengo que hacer el ángulo de la muerte. Pues ahí se queda. Tampoco molesta demasiado ahí. ¿Dónde estás? A ver. Ya estás. Cegato. Mirando a la pared. Oh, Dios. Esta boca yo creo que está bugueada. Esta boca no debería existir. ¿Qué tal si hacemos como que esto no ha ocurrido nunca? ¿Qué os parece? A mí me parece bien. ¿Puedo vender la cáscara del huevo? Parte deprimente para terminar. Tu Chao tendrá una vida feliz en un bosque lejano. Nunca volverás a ver a tu Chao nunca más. Por el retrete, Chao. Mierda. Le he dado a que no. ¿Quieres despirte a tu Chao? ¿Estás seguro? Sí. Nunca lo vas a volver a ver. ¿Estás absolutamente seguro? Dios santo. Di adiós. Adiós, Chao. Ten cuidado. No dejes que te coma el lobo. ¡Guau! Qué miedo ha pasado durante un segundo. Vamos a volverlo a intentar. Lo siento. Tenemos... Te pones música tristona y todo. Esto no ha ocurrido. Vamos a vender el huevo y nos olvidamos de este terrible incidente. Con el dinero del huevo puedo comprar otro morado. Pero santa madre de Dios. El mod activa nuevas bocas y cosas así, pero esa no puede ser así. Esa tiene que ser que soy la versión europea del juego y hay algún bug o extraño o algo así. Me niego a creer que alguien intencionalmente haya puesto eso. Voy a perder dinero. Me da igual. Morado otra vez. Puedo comprar el mismo huevo. No ha pasado nada. Esto no ha ocurrido. Es toda una ilusión. Ahora lo podríamos haber hecho azul. Ups. Da igual. He comprado el huevo ya. Tengo que farmear dinero. De alguna forma. Cuando empiece a cruzar Chao no me va a faltar la pasta. Porque cada huevo, cada cáscara que saque se vende por un quintal. Porque van a empezar a salir movidas raras. Vamos a ver. ¿Qué tal si utilizamos métodos de apertura alternativos? Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Hola, soy tu mamá. Joder. Bien. Vamos a vender otro huevo. Pero ya no tengo dinero suficiente. Puedo vender la cáscara roja. Y a lo mejor sacar suficiente. Y las dos genéricas. Para comprar otro color. ¿Intento comprar otro violeta o intento comprar otro color? Decir colores de huevos. Porque los violetas no me están dando suerte. Intentaré abrirlo de forma normal. Perdona. Quiero vender. 200 anillos. Creo que saco 150 con el rojo. Un último intento. Aún podemos abusar de más. Chao. El violeta no ha podido ser. Dios no lo ha querido. Me ha sacado engendro. Me han vendido los huevos de mala calidad. Estos son criados. Estos no son criados de granja. Me cago en. No puedo llegar. No puedo. Eggman. No puedo llegar. A ver si estiramos. Tan largas que son las piernas. No puede saltar nada, tío. Violeta. La tercera bola vencía. Naranja. Barato pero que no sea. Blanco. Sí, blanco es un poco genérico. Aunque los huevos cruzados con Pokémon. Con Chao. Blancos. Molan. Y... Knuckles. Va a ser. Nuestra... Nuestra Celestina. Que va enamorada a todos los Chao. Y va a sacar las crías aquí perfectas. Las fusiones con los blancos me gustan. Pero generalmente más con los blancos brillante. Más que con los blancos normales. Preferencia mía. Pero hay algunos... Ah, joder. Algunos Chao que molan bastante de... De blancos... Junto con normales. Y puedes crear chavos malos albinos un poco extraños. A ver. Vender, vender. ¿Cómo se vende cosa? Tú. Comprar huevo a mí. 120. Es menos de lo que esperaba. No te voy a mentir. Tengo 350. Me pagan 50 por cada cáscara normal. 450. Con eso ya puedo comprar algo, supongo. Vender el otro huevo y comprar... No puedo... Puedo comprar blanco. Puedo comprar... Blanco. 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 Soy pobre. Soy oficialmente pobre. ¿Podría comprar un huevo normal? Sacrificar a Dios al Chao. Y vender la cáscara de huevo. ¿Se puede caer más bajo? Yo creo que no. Pero podría hacerlo. No digo que lo haga. Pero a lo mejor lo hago. Vamos a hacer una partida más. Es un poco cruel. Los intento llamar Shin Pokémon. Pero es que a veces se me pasa. ¿Habéis salido ya de clase, chiquillos? Todavía dos sí. Bartolo está... Tarda un poco más. Pero esperar porque todavía voy a tener que formar una partida. O sea, que os da tiempo. Voy a esperar un momento más. DM5. Toma cáscaras. ¿Dónde la has sacado? De ninguna parte. Espérate un momento. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a sacarlos de danza a los que ya han terminado. Y los voy a meter en baile dando vueltas. Ya han terminado. Perfecto. Coger a Rubi. Y dejarlo inmediatamente. Coger a Brock. Y volverlo a dejar. Para que aprendan más tonterías. Y coger a Bartolo. Y a ver si esta vez lo haces un poco más rápido. Que el resto estaban ya terminando. Estaban esperando a ti nada más. Y a dar vueltas. Hay como borrachos por la vida. Y vamos a hacer una partida rápida. Para coger dinero. Vamos a terminar esto ya. Vamos a comprar el huevo que pueda. A lo mejor no sé si me va a dar para el violeta. Creo que sí. Pero vale ya. Vale ya. Se acabó. Si sale más feo que Abundio. Me tendré que aguantar supongo. Pero el retrete está ahí. Y siempre es una posibilidad. El retrete es bueno y no perdona. Vamos a ver. Bienvenido al mercado negro. Le vendemos muchas chorradas. Solo que en realidad puedes elegir con los chetos. Así que da igual. Tenemos 730. Podemos comprar no el marrón. Podemos comprar el azul. No el gris. No el verde. Joder. El verde mola. No el verde lima. Por algún motivo más caro de lo que merece. Yo creo. Podríamos comprar otro violeta. Pero Santa Madre de Dios. Es demasiado violeta ya. Demasiado violeta. Sacrificados al dios del váter ese. Del retrete mágico. Que nos libra de todos los problemas. Porque la verdad. El Jot quiere que te dé penica el Chao. Pero es que es muy feo. Y a la gente fea. No se le puede perdonar eso. Y tienen que morir. Por ello. Pero me daba pena. Abandonar a los Chao. Hasta que en mi mente empezó a sonar un. El sonido de un retrete estirando de la cadena. Mientras. Me imaginaba a Sonic. Metiendo al Chao. En el retrete. Ahogándole la cabeza. Hasta que. Acababa muerto. Y eso por algún motivo. Me hizo que fuera mejor. Me hizo que fuera menos traumático. No sé por qué. Mi mente funciona en formas misteriosas. A veces. Naranja. Morado. Morado. Y no sé qué más. Morado. O sea. Naranja. Vamos a cogerlo en naranja. Aunque teniendo ya una esta amarilla. Pero. Vamos a coger. ¿Dónde está el naranja? Me he abandonado. Naranja. Creo que no está. Aquí está. Vamos a coger naranja. Blanco. No. Aunque eventualmente comprar un blanco brillante. Solamente para que veáis. El bicolor. Que se puede hacer con ese. Que mola bastante. La verdad. Los blancos bicolores brillantes. Son. Súper bonicos. ¿Cómo abro el huevo? Lo estampo. Lo esclavo. Lo hago. Con arroz y tomate. A la cubana. Le doy eso. Otro chao. Veréis a ver qué sale. Ya hacemos la tarde para el morado. He comprado un naranja. A lo mejor compro un morado luego. Pero el naranja puede ser interesante. Se pueden hacer cosas bonicas. Con los naranjas. Lo estoy agitando ya. Así. Sin preguntarle a nadie. Lo he preguntado. Pero he hecho lo que he querido. Como siempre. Lo meto. Lo meto al agua. Para que no se abra. Mira. Ahora no te puedes abrir. A ti joder. Mierda. Al final se ha acabado abriendo. Ups. Este es un Charmander. Si hacemos un dragón con él no. Porque creo que salen las olas lilas. Está totalmente desinteresado. No le importa nada en absoluto todo esto. Ahora mismo está. No oigo nada. No oigo nada. No. Skodilovia. Skodilovia. Vale. ¿Qué eres tú? ¿Y cómo te llamo? Creo que ha tocado ligeramente el suelo. Cuando le estaba empujando yo el huevo. Y cuenta como que se quería abrir. Pero al haberlo estado moviendo a lo mejor contaba como que lo he estrellado el huevo. No estoy muy seguro. La respuesta es no tengo ni idea. Pero no dejéis que se entere que está luzniendo. ¿De qué tipo lo voy a evolucionar a este? Porque sería de fuerza lo mejor que podría evolucionar. Pero ya tengo de fuerza. Lo podría hacer... Tengo de fuerza malos. No tengo ninguno de fuerza neutral. Pero de fuerza neutral son naranjas. O rojos de por sí. O sea que va a ser una cosa que se va a parecer demasiado a su color normal. Pero bueno. Lo debería hacer de fuerza. Pero ya voy a tener uno de fuerza. Así que a lo mejor debería... Voy a hacerlo volador. Aunque sea literalmente la peor estadística que tiene. ¡Qué buena idea! ¿Quieres dos Chao Drive que no te valen para nada? Claro que los quieres. Pero sí, está durmiendo. Está totalmente con cara de dormir. Por lo menos se le hemos arreglado los cocos. Ya no son enfermizos. ¿Le damos mezcolanza de animales súper raros? Naranjito. ¿Cabe? ¿Son siete letras? No. El problema es que solamente hay un límite de siete caracteres a la hora de poner nombres a los Chao. Es, la verdad, un paso hacia atrás. Estamos en... ¿Cómo que lo quieres comer? Que seas glotón. ¿Quieres que te agite? No tiene ni idea nada de qué está haciendo con eso en las manos. Y al otro le podría importar menos. Al otro le da absolutamente lo mismo. Don Pats, pero Don Pats no cabe. O sí, son siete letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. Tienen que ser siete letras. Es un número muy aleatorio, pero siete letras tienen que ser. Sega lo dijo así. La palabra de Sega. Te adoramos, vámonos, a nadar. Voy a tirar esto para arriba. Ir pensando nombres. Ahora le iremos a poner nombres. Una pre... Debería intentarlo. ¿Puedo saltar encima de tu cabeza y te molesta? Ups, a este sí que le molesta. Perdona. Eggman por algún motivo tiene las botas de goma y no le importa. Solo he abusado una vez de ti. Digamos que ha sido un accidente. Nadie lo ha visto. Venía hacia mí con un cuchillo. Lo habéis visto todo el mundo. Me estaba defendiendo. ¿Quieres una fruta? No pienses en lo que acabo de ocurrir. Es como tu nacimiento. Fue accidentado y lleno de dolor. Pero... Fue bonito a la vez. No me tengas rencor. Garfield. Podría ser. Ha sido la orilla. La orilla te odia. No, no, se lo ha tomado mal. Se lo ha tomado mal. No, no escuches. No escuches a la voz de tu cabeza. Que te dicen que te vuelvas violento y que te mueras. Se la acabará pasando. Vamos a ponerle un nombre. Si solo abusas de ellos una vez. Puede ser un accidente. Tampoco se lo toman a mal. Mucho. Tal vez. ¿Estás enfadado todavía? Mira, estamos en un sitio nuevo. ¿Sorprendido? No debería poderte dejar aquí. Pero puedo. Garfield sería bastante perfecto. ¿Cabe Garfield? ¿Qué haces? Ha sido sin querer. No te lo tomes a mal. Ocho letras. Joder, no va a haber nadie con siete letras. Snorlax. Now there. Now there. Now there. Y este dice now there. Uy, te estoy haciendo ángel a las malas sin querer. Ya veremos. ¿Estás todavía enfadado? Está súper dormido. No le importa nada. ¿Qué pasa si esa hora sin él? No lo sé. Creo que vuelve al jardín. Pero no lo sé. Vamos a ponerle nuestro propio nombre. Sí. ¿Qué nombre le puedo poner? Porque no se me ocurre. Estrella, símbolo del Yen, macho, hembra, nota musical. Probablemente. Lung. No, no me voy a poner Lung. Ya tenemos emociones Lung. Garfield, Snorlax, Garfield, Don Paz. No sé, no sé, no sé. Kenny. Si le pongo su propia cáscara de huevo, podría hasta funcionar. Kenny. Que va a ser volador por algún motivo. ¿Y la cabeza va a ser súper bizarra? ¿Por qué no? ¿Dónde está la K? Voy a poner Kenny. Me ha gustado Kenny. Seguro que hay muchas otras opciones. Mucho mejores, pero eres Kenny. Vale. Kenny. Vamos, vamos. ¿Estás bien? No te he accidentalmente matado. Casi. Así que bien. Voy a ver si puedo recoger a tus... Abre y cierra comillas hermanos. Sí. Sí. Han terminado la lección todos a casa, a dormir. Si le das a coger al Chao y tienes las manos ocupadas, porque técnicamente coges al Chao para llevártelo, vuelven al jardín de donde salieron originalmente. Porque lo guarda en la memoria esas movidas. Así que vamos a ver a tus queridos hermanos o algo así. Pero que se ponga la cáscara en la cabeza es una cosa que no suele ocurrir, porque no suele ser... He vuelto a hacerlo de siempre. Perdona. Me he confundido en el cruce y he vuelto al mismo sitio. Así que... Piensa que nadie ha abusado de ti. Nadie ha abusado de ti. Nadie ha abusado de ti en absoluto. ¿Qué está haciendo el rojo? Va a bailar. Hijo de perra. Está bailando. Nada más salir de clase. Este es el baile dando vueltas. Vamos a ver si... Oye, Bartolo. No sé si lo vas a ver demasiado, porque las gafas de culo de barro y eso no sé si te van a favorecer. Pero si la gente ve, si un Chao ve como otro Chao está haciendo alguna cosa de estas, a veces se unen. O a veces se ponen a admirarlo como público, o a veces este tío quiere dormir y no va a hacer ni puto caso. No, sí que la hace... Todos a las vueltas. Ah, no, están bailando normal ahora. Súper ridículo. Es súper adorable. Y puede que vaya a abusar de Kenny por ello. Lleváis una compenetración fantástica, madre mía. Pa' verlo. Espectáculo de Broadway, por lo menos. No saben qué ha ocurrido. Así que a dormir. Buen trabajo, equipo. A nadar que es lo tuyo y yo me voy a dormir. Que es casi abusar de este otra vez. Perdón, de verdad, que yo no quería. Ha sido un accidente. Esto va a ser súper ridículo. Vamos, cálmate. Voy a suponer que hacer esto sirve para algo. En lugar de spamear el botón, mantenerlo pulsado me da la ilusión de que esto sirve para algo. Sin chusdan 2016, total, totalmente. Sé feliz. Quiéreme. Quiere a Knuckles. No me hagas sacar a Bartolo para que te convenzca con los poderes mentales que tiene. Come algo y a la cama. O yo qué sé, lo que hagáis con vuestro tiempo. Tirar la fruta por la... me parece muy bien. Creo que ya no está a punto de querer asesinar a toda la humanidad. O sea que es una ventaja. ¿Verdad que sí? ¿No opinas lo mismo? Claro, no opinas lo mismo. Vamos a cortar aquí. Después de dar el baile musical súper guay. Las evoluciones no las podremos ver hasta el próximo día. De hecho, aún les falta bastante para evolucionar. Porque la forma de la cabeza les empieza a cambiar. Como este es de fuerza, creo que el pincho tendría que haber empezado a moversele hacia la parte de arriba. A este de aquí, como es nadador... ¿Qué tenían los nadadores en particular? Los neutras. ¡Tú! Que no te pongas a nadar, gilipollas. Que no ha pasado nada. Que ha sido una ilusión. Tírate, tírate. Ahí está Mabónico. Y no salgas. Que no te vea yo. El modo ha puesto que la gente que no sepa nadar salga más rápido del agua. Porque a veces se quedaban dando vueltas como estúpidos. Has vencido esta vez. Pero tendré mi venganza. Que lo sepas. Que me pongo violento y que estoy muy loco. Me voy para no enfadarme más. Pero vale. Vamos a terminar aquí. El próximo día probablemente abramos nuevos jardines misteriosos. Con texturas y... Y movidas súper raras distintas. Y evolucionaremos a la gente. Lo que pasa es que habrá que esperar un cierto tiempo para que evolucionen. Las evoluciones van por estamina y por tiempo. O sea que aún les falta bastante. En realidad no llevamos tanto tiempo en el jardín. Porque he entrado muchas partidas y eso. O sea que voy a quitar la música de fondo. Va a ser mejor. Próximo día más crianza de Chao extrema. Crianza de Chao extrema. Sin Pokémon. ¿Qué más da? Crianza extrema. Madre mía. Esto va a ser increíble. Va a ser que ni hermano mayor. Tendremos que llevar a los Chao a que les hagan controles mentales. Que no se vuelvan locos. Van a salir locos los Chao. Van a revolucionar toda la casa. Y vamos a tener que... Van a ver escenas súper violentas. Knuckles llorando después de una actriz innerviosa. Porque el Chao no le tiene respeto. Porque abusó de él de pequeño y cosas así. Todo, todo muy violento y muy ridículo. Sobre todo muy ridículo.